Bueno, ya lo hemos puesto manga corta, el sol aprieta Vamos para arriba Bueno, así se tenemos. Bueno, ahí se está en el Graal Español. Nosotros tenemos que subir ahí por el plan de la marrana y subir aquí. Ahí. Bueno, Chema, ¿qué tal la subida? Bueno, Lura, estamos llegando al col de la marrana. Mira, mira, Ismael y Gabri, ¿dónde van? Aquí viene Gabri. Ismael va por detrás, un poquito más para atrás. ¿Y yo me paso el camino o qué? Y tú ahora te vas a meter en la boca del lobo, a ver cómo pasas por ahí. ¡Ya estamos! ¡Venga, Ismael! Más en la larga, ¿eh? Esto es de nieve, ha sido duro, pero... Esto es imparable. Vamos a ir a las primas, sí o sí. Bueno, ahí vienen por detrás Ismael y Gabri, que le queda la parte más durilla. Pero bueno, ya está casi arriba. ¿Qué nos queda ahora? Pues nos queda toda esa canal de ahí. Y hubiera estado. Pues bueno, Gabri, di algo. Bueno, ya hemos acabado con la mano de la marrana. Ahora entiendo por qué es lo de la marrana. Y ahí se le ve. ¡A él! Ahí viene a luz. ¡Venga, que estás quedando mal! Yo sí. Yo he hecho por esperarte, pero ya no podía quedar nada. Bueno, ¿qué? Ya, Raúl. Ya nos queda poquito. Ya, no, 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 no. No sé cuánto tardaremos, pero bueno, poco a poco. 10 minutos más. Vamos a esperar a Gabri y a Ismael. O nos esperan ellos a nosotros. ¡Ismael! ¡Espera! ¡Espera arriba! Se puede hacer para abajo, pero eso es poniendo. Llevo toda la vida para gota en el buceca. Yo ya sé lo que es. Es todo rentado. Nada, entonces fue su hija, claro. Ellos tienen hipoteca. No, bueno, eso sucede. No aguanto a nada. ¡Ismael! Para arriba, ¿viste? Sí, ahora voy yo. ¡Viste una de Gabri que viene por ahí! Bueno, venga, Ismael, que ya estamos arriba. Ya están las mujeres, ¿sabes? Sí, ahora voy yo. ¡Gracias! 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 ¡Woo! ¡Jesús! ¡Tú lo has sufrido, pero ven! ¡De una aso! Poncala que sí ¡Gracias! 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 ¡De una aso! ¡Me inserto! ¡Me inserto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!